Buenas noches desde Islandia, nuestra tercera noche, nuestra tercera retransmisión y hoy sí, ayer no pudimos ver a auroras, recordar, pudimos visitar a nuestros caballos islandeses, pero hoy está el cielo increíble, acaba de despejar, hasta hace poco estaba lloviendo, pero sabemos que vamos a tener un claro, se va a centrar alrededor de las 12 de la noche, se ha adelantado un pelín, perfecto, pero es que además, como podéis ver en el cielo, ahora ha bajado un poco la intensidad, pero está lleno de auroras, se ha formado un gran arco, vamos a cambiar, vamos a dar la vuelta a esta cámara, por favor, ahí detrás está intensificando, vamos a cambiar, aunque me perdáis, vale la pena ver lo que se está formando, una gran aurora, cortinas, unas cortinas muy, muy intensas, ahora mismo está lloviendo la luz del cielo, es increíble, tenemos la actividad muy alta, bueno, se pueden llegar a ver hasta los colores rojos, no sé si se distinguen en, si podéis verlos en la pantalla, pero ahora mismo está la intensidad muy, muy fuerte, está llegando esa mancha, esa supermancha, que parece que nos acompaña en las expediciones, ha tenido una eyección de masa coronal hace dos o tres días, y ahora mismo está llegando ese flujo de partículas, y bueno, el resultado está entrando por los polos, está llegando a la alta atmósfera, y lo que estamos viendo es auroras, bueno, increíble, moviéndose a una gran velocidad, ahora mismo estamos viendo principalmente cortinas, repito, estas auroras se están formando a unos 150-200 kilómetros, el causante, el oxígeno y el nitrógeno de la alta atmósfera, realmente nos protegen, es la última barrera protectora contra esos electrones, contra esa radioactividad, que el Sol lanzó en forma de viento solar hace aproximadamente tres días, increíble, increíble el movimiento, el movimiento que tiene ahora mismo esas auroras, esas cortinas. Vamos a volver a la zona donde estoy yo, esto es en directo, también tenemos auroras arriba en el cénit, y tenemos la luna justamente en esta dirección, una luna casi llena, pero en el ártico la luna no molesta demasiado, suele estar baja, lo que vamos a hacer, parece que ha bajado un poquito la intensidad de las auroras, si vuelve a subir cortaremos y volveremos al cielo, pero lo que vamos a hacer es aprender un poquito más de esa gran mancha, de esa super mancha y de esa actividad solar que al final es la causante del espectáculo que estamos ahora mismo viviendo aquí en Islandia. En pantalla estamos viendo el grupo de manchas que ha aparecido hace dos semanas, es inmenso la longitud, son 150.000 kilómetros, son 10 tierras y es similar a la mancha que ya tuvimos en marzo de este año, vemos también la rotación solar y que provocó una de las mayores tormentas de auroras, vemos aquí imágenes también tomadas desde Islandia, es una aurora cenital, esos coros violetas, se ven esa gran energía del viento solar que llegaba en esos momentos a Islandia. Una mancha, es una zona con una temperatura más baja, de acuerdo, es la zona de Umbra, estamos viendo la granulación, el sol parece que esté hirviendo, son observaciones realizadas desde los observatorios de Canarias, la Torre Solar Sueca, lo que estamos esperando es una gran explosión en el sol parecida a la que estamos viendo en pantalla, pero que apunte hacia nosotros, si se produce esa gran explosión, si el sol tiene una fulguración tan intensa como la de marzo, entonces vamos a tener una gran actividad en las auroras. Hemos cortado la emisión porque esto es increíble, ahora mismo se está formando, bueno, ya en todos los... ¡Buah! Parece que el viento que tenemos aquí en superficie está afectando a la aurora, ¡increíble! Increíble, auroras en el zenith, que son las más bonitas, parece que esté lloviendo, y colores rojos, colores rojos al final, bueno, bueno, esto es un espectáculo, es la mayor tormenta que tenemos, pensábamos que era... Fijaros, fijaros en el zenith, en el mismo zenith, están pulsando, ahora empiezan a pulsar movimientos rápidos, justo encima de mi cabeza, increíble, ¡oh! ¡qué bonito! Parece una especie de medusa, ahora los movimientos son muy rápidos, son muy rápidos, no sé si se llegan a ver, hacia la polar, vamos hacia la polar, vamos hacia la polar, esto vamos a apuntar a la polar, es una estrellita que se ve justo arriba, increíble, increíble como están pulsando, sí, no cabe duda que es una de las mayores tormentas, no de esta expedición, sino que yo he vivido, en marzo también fue muy intensa, pero esta promete, porque estamos al principio de la noche, acaba hace media hora, que vemos que tenemos oscuridad, y esto es increíble, tanto la intensidad de las oloras, como los movimientos, los movimientos rápidos, que ahora mismo tienen, que ahora mismo tienen el cielo, ¡buah! Se ha formado ahora un arco muy intenso, rodeando el polo norte magnético, y un poquito más arriba tenemos otro, pero lo que más me está sorprendiendo es el rápido movimiento de esas cortinas, que además aparecen y desaparecen de forma súbita, se llaman auroras pulsantes. Gran espectáculo aquí, al sur de Islandia, 100 kilómetros, está Reykavík, y estamos viviendo una noche realmente muy, muy, muy intensa. Vamos a... Es difícil dejar de ver las auroras, tenemos preparados varios reportajes, que... Bueno, distintas actividades que realizamos en las expediciones, intentamos que nuestras expediciones sean multidisciplinares, que tengan transversalidad, de hecho, en esta expedición, Shell y Osgloria participan, parece que ahora ha bajado la actividad, participan estudiantes de secundaria dentro de un proyecto que se llama La Ruta de las Estrellas, bueno, y el objetivo es crear, o nuestro objetivo es fomentar las vocaciones científicas. Hombre, con este tipo de espectáculos, y, conociendo que hay ciencia detrás de estas auroras, yo creo que igual hasta lo conseguimos. Vamos a ver el trabajo con estos estudiantes en Fletanes, en Groenlandia. ¿El cable no? ¿Está bien, no? Va, claqueta. Bueno, pues lo que decíamos, es nuestra última actividad antes de dejar el campamento de Fletanes, es un campamento, como habéis podido ver, que está en una playa de arena y que está justamente al final de una morrena. Y en este paraje, y en este sitio, hemos estado hablando un poquito de la importancia que supondría el que la sociedad trabajase con respecto a evitar que el cambio climático fuese cada vez más... que tuviese mayores consecuencias de las que actualmente tiene, ¿no? Entonces, en ese debate, pues bueno, hemos estado hablando de lo importante que son las acciones de sensibilización, de lo importante que serían acciones por parte de los gobiernos de incentivos, hemos hablado también del consumo. Lo que se tiene que conseguir es que eso quede inculcado en la mente de las futuras generaciones. Es decir, más allá de hacer una charla promoviendo ese freno del cambio climático cuando son niños o en primaria o en secundaria que se está haciendo, se tiene que ir recordando año tras año, porque es algo que siempre tiene que estar presente realmente. Es el día a día el que tiene que cambiar para que se ponga este cambio climático. Bueno, mi idea en general es que tenemos que proteger el círculo polo ártico, lo que es el polo norte, porque pienso que es uno de los sitios más débiles, más vulnerables al cambio climático y creo que debe ser protegido por todos y no por cuatro países, sino por todos, por todos los posibles. Porque creo que esto es un paraíso y no debe ser destruido por nadie. Las empresas van a incentivarte a que estés todo el rato comprando, porque están todo el rato innovando. Entonces lo que has comprado hace un año ya se está quedando viejo. Sí, creo que igual que con los anuncios de África, de UNICEF, con los niños, pues deberían también salir gente de aquí, de Groenlandia, porque su situación también es complicada. Si no tuvieran apoyo del gobierno de Dinamarca no podrían subsistir. Decimos muchas veces que como el problema medioambiental queda un poco como muy lejos, parece que es responsabilidad de todos y al final no es de nadie, en ocasiones queda desprotegido. Bueno, estamos otra vez en directo. Ha bajado un poco la intensidad, pero está todo el cielo verde. Este color verdoso son las auroras, las auroras que, repito, nos dan un poquito de tregua. Y aprovechamos para hablar con David Ariza, que es uno de los estudiantes de la Ruta a las Estrellas, el proyecto Félix, de la comunidad catalana. Y bueno, la pregunta obligada es, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué te parece estas auroras que ya habíamos visto en Groenlandia, que estamos viendo aquí en Islandia? ¿Tus sensaciones? Bueno, yo me atrevería a decir que esta es la vez que más fuerte está siendo la actividad. Hemos visto auroras pulsantes, hemos visto el cielo inundado de auroras, pero lo que se está viendo hoy es el cielo teñido de color, que yo creo que es lo más impactante, ese tono rosa-rojizo que no habíamos visto hasta ahora con tan intensidad. Bueno, esto demuestra que la ciencia no es aburrida, la ciencia tiene una parte muy divertida y un poco es el objetivo de la Ruta a las Estrellas, fomentar vocaciones científicas. Yo te espero a mi lado, ¿vas a sustituirme en el futuro? ¿Vas a estudiar astronomía? Espero que sí, espero que todo vaya bien. Muy bien, muy bien. Pues el siguiente, ahora mismo está un poquito la ciudad ha bajado y en Groenlandia tuvimos la oportunidad también de pasear y de estar muy cerca de un viejo conocido nuestro que es el glaciar Caleralic. Ya estuvimos en Caleralic, al sur de Groenlandia, en el año 2000, con el anterior máximo solar y durante los últimos cuatro años hemos vuelto al mismo lugar, al mismo punto de observación a nuestro glaciar y lo que le pasa a nuestro glaciar es que poquito a poquito está muriendo, está retrocediendo a marchas forzadas y si sigue así el deshielo es probable que en los diez próximos años Caleralic sea un glaciar muerto. Nos lo va a contar, nos lo va a contar uno de los guías de Tierras Polares, Jorge Gorosarri, desde Groenlandia. Estamos en el glaciar Caleralic, en el suroeste de Groenlandia, un lugar insuperable para ver lo que significa la retirada del hielo, ahora que está tan de moda el calentamiento global, el cambio climático. Desde un punto de vista puramente geológico, esta retirada de los hielos, la retirada masiva del gran casquete que cubrió el hemisferio norte del planeta en el último periodo frío, en la última glaciación, ocurrió hace 10.000 años. En esos 10.000 años la tendencia general ha sido a retirarse el hielo continuamente. Ha habido periodos en esos 10.000 años en que incluso se ha retirado más de lo que está ahora. Quizás en esta parte no hubo hielo en algunas partes de la época en la que vivimos. Pero el último ejemplo más gráfico que podemos ver desde aquí ocurrió hace 500 años. Hace 500 años ocurrió una pequeña edad de hielo, la pequeña edad de hielo en Europa, que crecieron los glaciares de Pirineos, de Alpes, también los de Groenlandia. Y se ve perfectamente reflejado en este valle de Calegalic, la línea que marcaron los glaciares de Groenlandia, por lo menos en este fiordo. La podemos ver allí la línea de tundra, allí al lado contrario del fiordo, como marca la altura que llegó el hielo hace simplemente 150 años, en ese pequeño crecimiento de glaciares. Desde hace 150 años este glaciar se ha ido retirando y se ha retirado, vemos ahí la última línea de tundra que la vemos como a unos 5 o 6 kilómetros de aquí, se ha retirado como 5 o 6 kilómetros. Es un proceso iniciado antes de la industrialización, antes de que el ser humano podría causar emisiones que puedan causar un calentamiento global. La pregunta ahora es si lo estamos acelerando. Otra vez en directo desde el sur de Islandia, con los cielos un poquito más tranquilos. También hay actividad, se pueden ver algunos arcos, pero de momento ha frenado un poco esas auroras tan brillantes que teníamos. Y tenemos a otro estudiante de la Ruta de las Estrellas. En este caso estás aquí gracias a un proyecto de la comunidad canaria, del gobierno de Canarias. Y me gustaría muy rápidamente que nos contaras si te imaginabas algo así. Pues sinceramente, yo cuando vine aquí sabía que iba a estar bien, sabía que iba a estar muy bien, pero ni de lejos me esperaba que fuera a pasar algo así. Quiero decir, tenía una idea un tanto difusa de lo que eran las auroras, no sé, luces en el cielo, pero lo que es venir aquí y vivirlo, verlo así, así, realmente ahora estoy un poco trabada, porque lo que acaba de pasar ha sido increíble. Muy bien, muy bien, sí, estamos todos, estamos un poco impresionados, porque la verdad que ha sido un espectáculo muy grande. Bueno, la pregunta obligada, astronomía, ¿no? Vamos a estudiar astronomía. Sí, física y después astrofísica. Muy bien, así me gusta, ya tendremos más gente en el Instituto de Astrofísica. Bien, pues seguimos con esa transversalidad de nuestras expediciones, y por qué se está muriendo Cala Heralíc, por qué Cala Heralíc se está deshelando tan rápidamente, se lo contamos a continuación. La sexta vez que Xelios está en Fletanes, la primera vez fue con el anterior ciclo solar, el ciclo 23, y desde el año 2000 hasta ahora hemos podido apreciar un retroceso claro del flente glaciar Cala Heralíc, el que vemos al fondo. En el año 2000 prácticamente estaba, solo había un frente en este lado, y casi no había roca, ¿no? No como ahora que uno del lado derecho está prácticamente, ya no toca el agua, ¿no? Y el otro lado, el otro frente, también ha retrocedido, la beta negra que se ve a la derecha, hasta ahí llegaba el hielo, y el frente glaciar llegaba medio kilómetro más hacia nosotros, hacia adelante. De hecho, no se podía desembarcar en esta playa, la densidad de icebergs que era tan grande, que, bueno, solo se podía llegar a acercarse, y tenías que frenar, en fin, de la cantidad de hielo que encontrabas en el fiordo. Parece que el problema es el albedo de los glaciares, está disminuyendo. Si el albedo es prácticamente del 100%, el glaciar refleja toda la luz del sol, y no se calienta. Debido a, justamente, al deshielo, se deposita el polvo que está apareciendo en el frente glaciar, y en otros lugares, por el viento, se deposita en la superficie del glaciar, disminuye el albedo, lo cual permite que el calor solar, la radiación solar, entre en el glaciar, y empieza el proceso del deshielo. Se retroalimenta el proceso a menor albedo, más deshielo, aparece más polvo, el polvo es transportado a la superficie del glaciar. Bueno, parece que en los próximos 10-15 años, si el ciclo no cambia, seguirán retrocediendo los glaciares de una forma muy acelerada. Buenas noches, otra vez volvemos en directo. Desde Islandia, seguimos con esa actividad mantenida de auroras. Ahora mismo no hay cortinas, pero sí se pueden ver tonos. Hay ciertas estructuras. Si vuelve a haber alguna explosión, volveremos a cortar, y volveremos a conectar en directo. Está conmigo otro de los alumnos de CELEX, de la comunidad catalana, Jordi Castellbí, que está aprendiendo técnicas de ciencia, de cálculo, en este caso, de altura de auroras boreales. Cuéntame, un poco lo mismo que tus compañeros, ¿te esperabas lo que estás viendo? ¿Te estás sorprendiendo? Pues, está siendo verdaderamente sorprendente. Al llegar aquí, se nos dijo que las auroras se veían mucho más espectacular en fotografía. Yo había visto fotografías ya y me había parecido que realmente era algo precioso, pero con lo que está viendo hoy, la intensidad con la que están saliendo los colores, son tan o más espectaculares que en la fotografía. Nos están rodeando. Estamos completamente absortos en este paraíso. Muy bien, muy bien. Me gusta que al final suceda lo que os había contado en las charlas. Acordaros, ahí en el observatorio del Teide, que estáis un poco incrédulos. Bueno, pregunta obligada. ¿Te veré? ¿Te veré por Canarias? ¿Te veré haciendo alguna tesis? Bueno, no sé. Astrofísica no creo que estudie, pero algo así del mundo de las ciencias. En fin, no más hacia las matemáticas. Bueno, está bien, hombre. Matemáticos también necesitamos muchos en el día C. Bueno, lo que seguro que sí que has aprendido en esta expedición es hacer fotografías. Y bueno, pues nosotros tenemos, imagino que sabes, a uno de los mejores astrofotógrafos de Europa, bueno, no de Europa, del mundo, Juan Carlos Casado, que por cierto, nos ha dejado aquí solos. Se ha ido a unos 40 kilómetros, a un lugar excepcional, a las cataratas que hay al sur de Islandia, para obtener esas fotografías nocturnas, esa mezcla de cielo y tierra, bueno, que él es un verdadero maestro. Vamos a ver, vamos a ver cómo podemos tomar una fotografía, una instantánea de una aurora boreal. Pues aquí estoy captando fotografías con mi cámara. En realidad, cualquier cámara reflex es capaz de obtener estupendas fotografías nocturnas, en este caso, de auroras boreales. Para ello, lo que necesitaremos, además, será un objetivo gran angular. En este caso, yo estoy utilizando un objetivo ojo de pez que cubre una porción de cielo enorme, más o menos lo que nosotros veríamos con nuestros ojos. La técnica consiste en realizar una exposición de varios segundos con el ISO alto, para que la cámara acumule luz suficiente y que vaya mucho más de lo que capta nuestro ojo. Nuestro ojo está limitado por dos factores. En primer lugar, no somos capaces de acumular luz como ocurre con las cámaras, con lo cual tenemos una visión limitada del brillo de las auroras. Y por otro lado, tenemos una pérdida de los colores en condiciones de poca iluminación, como es en el caso de la noche. Con la cámara, además, podemos hacer... Tenemos otras posibilidades. Por ejemplo, yo ahora voy a hacer una fotografía y moviendo un poquito la cámara voy a ir poco a poco girando la cámara solapando una fotografía sobre otra. De esta manera obtendré un panorama de todo el entorno con el cielo y la tierra. Este tipo de fotografías que se están volviendo populares por internet, por los medios, se llaman starscapes o sky escapes y consiste precisamente en eso, en conjuntar el cielo, los fenómenos celestes, en este caso las auroras boreales, con la tierra y el paisaje que lo rodea. Otra posibilidad sería hacer fotografías consecutivas, es decir, hacer fotografías una detrás de otra. Para eso necesitaríamos un disparador, como el que tengo aquí. De manera que luego podemos montar una película y tener una aceleración del tiempo. De esta manera podemos ver la formación, el desarrollo de las auroras de una manera espectacular. Pues yo ahora voy a seguir haciendo una serie de fotografías que los enseñaré más tarde. Bueno, pues llegamos al final, al final de esta retransmisión. No tengo ninguna duda, es la mejor retransmisión que hemos tenido hasta el momento, porque hemos tenido lo que siempre buscamos, que son las auroras. Siempre que hacemos una retransmisión, lo importante no soy yo, sino es el cielo. Y en esta ocasión, pues hemos tenido un cielo, bueno, pues espectacular, ¿no? Las auroras se han formado, que es al final lo que siempre queremos transmitiros, esa emoción, lo emocionante que es mirar hacia las estrellas, tanto en eclipses, como en lluvias de estrellas, como en auroras. Es realmente emocionante y yo os animo a todos que alguna vez en vuestra vida viajéis por nuestro planeta, por este fantástico planeta en busca de esos espectáculos del cielo. Solo me queda agradecer, hay muchísima gente detrás de esta realización, agradecer a Urko, está siempre sentado al lado del ordenador, Isabel Paz, que está también guionizando, los regidores, Adela, Javier, Cámara, Dani Padrón, los estudiantes de la ruta, también a todas esas instituciones que nos han apoyado, primero, séptimo programa Marco, Gloria, el Instituto de Astrofísica de Canarias, esos tres centros de computación españoles, gracias a ellos, estamos sirviendo el portal, el Z en Extremadura, CESCA en Cataluña, y el Centro de Supercomputación de Galicia, en fin, a toda la gente que, pues, de forma, de forma anónima, estáis ahí ayudándonos también, entendiendo lo que estamos contando, aprendiendo, astronomía, que eso al final es el principal objetivo de estas retransmisiones, y un homenaje, una dedicación muy especial a nuestro amigo Paco, que ya no está entre nosotros, Paco Sánchez, le hubiera encantado estar, estar aquí, viendo este espectáculo, pero, bueno, por un año, pues no ha tenido tiempo, y, bueno, pues, pues, él fue el, en el año 2008, empezamos, y, bueno, empezamos, y, bueno, ironía del destino, ahora que nos acaban de dar otro proyecto europeo, Star for All, no se podía contar, pero, hoy es el día, otros tres años, retransmitiendo auroras, pero, auroras y otros espectáculos, pero él no va a poder estar, bueno, le hemos hecho un pequeño homenaje, y vamos a acabar, dedicándoselo a Paco. There are loved ones in the glory whose dear farms you often miss. When you close your earthly story, Will you join them in their bliss? Will the circle be unbroken by and by, by and by? There's a better home awaiting in the sky in the sky in the sky in the joyous days of childhood of they told you wondrous love, Pointed to the dying saviour, Pointed to the dying saviour, Now they dwell with him above. Will the circle be unbroken by and by, by and by? Is a better home awaiting in the sky in the sky in the sky. You can picture happy gatherings round the far side long ago. And you think of tearful partings when they left you here below. Will the circle be unbroken by and by, by and by? Is a better home awaiting in the sky in the sky. One by one their seats were emptied, And one by one they went away. Now the family is parted, Will it be complete one day? Will the circle be unbroken by and by, by and by? Is a better home awaiting in the sky in the sky. Will the circle be unbroken by and by, by and by the way. Will it be perfect for you?